El sitio que se distingue, Grupo Los Ángeles Sandinueros Y nuevamente, el Judy en Manhattan, Nueva York, y la Organización Madrinos de la Cumbia Todas las noches cuando llovía, Con tus brazos me recorrías Por la luz del cielo me recibías, Era grande el cariño que me pedías Hasta los luceros fueron testigos, Que nuestro amor era infinito Todo ese resplandor que nos inspiraba, Abreciéndose a un barco del agua Y hoy, ya no es así Porque me he secado, solo hace los arcos, Bajo de la lluvia, Voy por ti llorando Y ahora los luceros, su luz apagado, Todas las princesas, Lloro por tu ausencia, Amor Y ahora los luceros, su luz apagado, Todas las princesas, Lloro por tu ausencia, Amor Y en Bucle, publicidades, Lloro por tu ausencia, Amor Y ahora los luceros, su luz apagado, Todas las noches, Lloro por tu ausencia, Amor Las noches, cuando llovía, Con tus brazos me recorrías Por la luz del cielo me recibías, Era grande el cariño que me pedías Hasta los luceros, Fueron testigos, Que nuestro amor era infinito Todo ese resplandor que nos inspiraba, Abreciéndose a un barco del agua Porque me he secado, solo hace los arcos, Bajo de la lluvia, Voy por ti llorando Y ahora los luceros, su luz apagado, Todas las princesas, Lloro por tu ausencia, Amor Porque me he secado, solo hace los arcos, Bajo de la lluvia, Voy por ti llorando Vieron los miseros, sucio apagado, todo lo que te salió por tu ausencia, amor ¡Suscríbete al canal!